El Mar de Estrellas Apart Hotel se encuentra a 200 metros de la playa y ofrece alojamiento independiente, jardín con piscina al aire libre y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. El Mar de Estrellas Apart Hotel dispone de apartamentos luminosos y elegantes con aire acondicionado, cocina totalmente equipada y sala de estar amplia con televisión de pantalla, plana. Todos tienen un balcón amplio con zona de barbacoa al aire libre y zona de estar. El establecimiento cuenta con aparcamiento gratuito, se proporcionan toallas y ropa de cama, hay bicicletas para recorrer la zona. El Aeropuerto Internacional Capitán Carlos Acurebelo está a 87 kilómetros del Mar de Estrellas Apart Hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.